La siguiente video reseña va especialmente dedicada a todos mis amigos de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, en especial a todos los docentes que día con día trabajan de manera profesional en esta institución. Quiero agradecer todo el apoyo que me han brindado a la Red Juvenil de Filosofía, Artes y Ciencias Sociales de Actopan Hidalgo, quienes por un año consecutivo han estado firmes en esta gran labor, REJUFARC. La opresión, que no es sino un control aplastador, es necrófila. Se nutre del amor a la muerte y no del amor a la vida. La pedagogía del oprimido. Paulo Freire. Paulo Freire. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, Brasil. Murió el 2 de mayo de 1997 a los 75 años en Sao Paulo, Brasil. Es llamado el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó de manera clara en las nuevas ideas liberadoras de América Latina y en la llamada teología de la liberación. En las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. Y su figura es referente, constante en la política liberadora y en la educación. Fue emigrante y exiliado por razones políticas por causa de las dictaduras. Es considerado uno de los más significativos pedagogos del siglo XX. Estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor docente en la Universidad de Recife como profesor de historia y filosofía de la educación. Concibió su pensamiento pedagógico, que es a la vez un pensamiento político. Promovió una educación humanista que buscase integración del individuo en su realidad nacional. Fue la suya una pedagogía del oprimido, ligada a postulados de ruptura y de transformación total de la sociedad, que encontró la oposición de ciertos sectores sociales. Definió la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo, a través del desarrollo de su conciencia crítica. Freire siempre aspiró a ser educador. Se graduó en leyes en la Universidad Federal de Pernambuco, por ser la única carrera relacionada con las ciencias humanas, ya que no existían cursos de formación para educadores. Después de ejercer una corta carrera como abogado, regresó a su labor de enseñanza luciendo su figura alta y delgada en ropa de luto como una expresión de protesta y tristeza a causa de la Segunda Guerra Mundial. En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria, órgano recién creado por la Confederación Nacional de la Industria. Ahí tuvo contacto con la educación de adultos trabajadores y sintió que la nación enfrentaba el problema de la educación y más particularmente de la alfabetización. En 1961 fue el primer director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. Tuvo sus primeras experiencias como profesor de educación superior en la Escuela de Servicio Social en la misma universidad. En 1959 obtuvo el título de doctor en filosofía e historia de la educación, defendiendo la tesis educación y actualidad brasileña. Como tal es nombrado profesor efectivo nivel 17 de filosofía e historia de la educación de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras. Obtuvo el nombramiento de docente libre de historia y filosofía de la educación de la Escuela de Bellas Artes. Los primeros 15 consejeros pioneros del Consejo Estatal de Educación de Pernambuco, escogido por ser una de las personas de notorio saber y experiencia en materia de educación y cultura. En 1958 participa en el segundo congreso de educación de adultos en Río de Janeiro donde es reconocido como un educador progresista. Con un lenguaje sumamente peculiar y con una filosofía de la educación absolutamente renovadora, propuso que una educación de adultos tenía que estar fundamentada en la conciencia de la realidad cotidiana vivida por la población y jamás reducida a simple conocimiento de letras, palabras y frases. Freire entendió la categoría del saber como lo aprendido existencialmente por el conocimiento vivido de sus problemas y los de su comunidad. Con esta filosofía desarrolló el método con el que se conocería en todo el mundo, fundado en el principio de que el proceso educativo debe partir de la realidad que rodea al educando. No cabe duda de que la aportación de Freire arraigó debido a su doble mensaje político y profético. No sería exagerado afirmar que Freire, más que estrictamente marxista o revolucionario, fue un humanista cristiano vinculado a movimientos genuinamente latinoamericanos como el de la teología de la liberación. Freire fue exiliado porque la campaña nacional de alfabetización concientizaba inmensas masas populares, lo que incomodó a las élites conservadoras brasileñas. Pasó 75 días en prisión por considerarlo un peligroso pedagogo político y acusado de subversivo e ignorante. Refugiado en la embajada de Bolivia, pasó unos días en este país y de ahí viajó a Chile donde trabajó para varias organizaciones internacionales. Los educadores de izquierda se apropiaron de la filosofía educativa de Paulo Freire, pero la oposición del Partido Democrático Cristiano lo acusó en 1968 de escribir un libro violentísimo, Pedagogía del Oprimido. Esto fue uno de los motivos que lo hicieron abandonar Chile. Esta obra, publicada en 1970, tuvo gran influencia sobre las miradas filosóficas incluidas la fenomenología, existencialismo, cristianismo, personalismo, marxismo y hegelianismo. A continuación, un resumen detallado de la obra. Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Capítulo 1. La justificación de la pedagogía del oprimido. La contradicción opresores-oprimidos. Su superación. La situación concreta de opresión y los oprimidos. Nadie libera a nadie ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Paulo Freire sustenta una pedagogía en la que los individuos aprenden a cultivarse a través de situaciones de la vida cotidiana. No se trata de una pedagogía para el oprimido, por el contrario, de él. El sujeto debe construir su realidad a través de las circunstancias que generan el devenir cotidiano. Los textos que el individuo construye le permiten reflexionar y analizar el mundo en que vive, pero no para adaptarse a él. Freire habla de una pedagogía libertadora en donde el método deja de ser instrumento del educador con el cual manipula a los educandos porque se transforman en la propia conciencia. El autor de este primer capítulo menciona algo muy importante. La superación auténtica de los opresores-oprimidos no está en el mero cambio de lugares ni en el paso de un polo a otro, ni tampoco radica en el hecho de que los oprimidos de hoy, en nombre de la liberación, pasen a ser los nuevos opresores. La propuesta de Freire implica dos momentos distintos de manera progresiva. Una se refiere a tomar conciencia de la realidad en la que vive el individuo, como ser oprimido siempre sujeto a las determinaciones de los opresores. La otra, en cambio, consiste en la iniciativa de los oprimidos para luchar frente a los opresores y liberarse para llegar a la praxis. Capítulo 2. La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, sus supuestos, su crítica. La concepción problematizadora de la educación y la liberación, sus supuestos. La concepción bancaria y la contradicción educador-educando. La concepción problematizadora y la superación de la contradicción, educador-educando. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. El hombre como ser inconcluso y consciente de su inconclusión y su permanente movimiento tras la búsqueda del ser más. En este capítulo, el autor hace referencia a una característica actual de la educación, la cual consiste en una narración y memorización excesiva que se presenta en las aulas. Sin analizar la esencia de ello, un ejemplo sencillo es, el alumno memoriza que tres veces tres es igual a nueve, sin percibir lo que realmente significa tres por tres. Dicha situación que Freire concibe como si los alumnos fueran unos recipientes en los cuales se depositan los conocimientos. Así, el maestro es un depositario y los conocimientos son los depósitos que éste realiza cotidianamente. Freire menciona que la educación bancaria mantiene y estimula la contradicción. De ahí que ocurra lo siguiente. El educador es siempre quien educa, el educando, el que es educado. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso. Los educandos son los objetos pensados. El educador es quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente. El educador es quien disciplina, los educandos los disciplinados. El educador es quien opta y prescribe su opción. Los educandos quienes siguen la prescripción. El educador es quien actúa. Los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador. El educador es quien escoge lo contenido programático. Los educandos, a quienes jamás se escucha, se acomodan a él. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel. El educador es el sujeto del proceso, los educandos meros objetos. La concepción bancaria de la educación pretende transformar la mente de los individuos para que se adapten mejor a las situaciones reales y así poder dominarlos con mayor facilidad. Cuando más pasivos sean, proporcionalmente se adaptarán, por lo tanto, se disminuye su creatividad. Estimulan la inocencia, lo cual crea las condiciones para que los opresores surjan como sujetos generosos. Cuando el individuo no lucha por sus intereses y emancipación cultural y social, parece como si hubiera perdido el amor por la vida. Tal necrofilia es la situación que ha predominado, reiterado, con la educación que se impone en las escuelas. Sin embargo, la pedagogía que propone Paulo Freire es opuesta, ya que sugiere que el individuo adquiera la biofilia a través del cultivo del ser, estando con el mundo y no en el mundo, lo cual se alcanza a través de la liberación. Para ello se requiere que la educación deje de ser mecanizada. La educación liberadora en el individuo tiene que ser un acto cognitivo en el que se comprenda y analice el contenido, superando la división existente entre el educador y el educando. Dejar de lado la relación unidireccional para que la bidireccionalidad contribuya a la educación integral de ambos, puesto que los dos tienen elementos que aportar a la enseñanza. Capítulo 3. La dialogicidad. Esencia de la educación como práctica de la libertad. Dialogicidad y diálogo. El diálogo empieza en la búsqueda del contenido programático. Las relaciones. Hombres-mundo. Los temas generadores y el contenido programático de la educación. La investigación de los temas generadores y su metodología. La significación concientizadora de la investigación de los temas generadores. Los momentos de la investigación. El uso del diálogo como elemento del aprendizaje y como práctica de la libertad es indispensable, ya que el hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra, la acción y la reflexión. Dialogicidad que debe establecerse entre el educador y el educando. Es importante establecer diálogo con el pueblo, pero ello implica emplear un lenguaje similar al de las costumbres del individuo para que exista una interacción. Es necesario integrarse a la vida del hombre, investigar su lenguaje, su actividad y pensamiento. Posteriormente, a través de la educación problematizadora, estos elementos se conjugan para generar conocimiento. Cuando se desea investigar el tema generador, se debe acudir hasta el lugar donde se encuentran los individuos que se pretenden liberar e investigar el pensamiento de ellos para no descontextualizar su trabajo. Por el contrario, se trata que la enseñanza se dé entre su propia realidad para evitar que sea un acto mecánico. Es decir, la superación y liberación del hombre no se logra con el consumir ideas que abundan entre los hombres. Más bien se trata de que el individuo las construya y, sobre todo, que las transforme a través de la práctica y la comunicación. La investigación del tema generador implica dos fases distintas. La primera se refiere a acudir hasta el lugar de los hechos para conocer cuál es la forma de pensar de los oprimidos. Y la segunda es aplicar el pensamiento en el aprendizaje sistemático a través de la interacción grupal entre los mismos individuos, de tal manera que la persona vaya adquiriendo conciencia de su realidad. Capítulo 4. La antidealogicidad y dialogicidad como matrices de teorías de acción cultural antagónicas. La primera sirve a la opresión y la segunda a la liberación. La teoría de acción antidealógica y sus características. La conquista, la división, la manipulación, la invasión cultural, la teoría de acción dialógica y sus características. La colaboración, la unión, la organización, la síntesis cultural. El opresor hace uso de la antidealogicidad para mantener su estatus. Por ello, es importante conquistar a los oprimidos con el diálogo concreto repetidamente, convirtiéndose este acto en una acción necrófila. Otra característica de la antidealogicidad es la manipulación que, a través de la ideología, busca conformar a las personas con base en sus objetivos propuestos. En ocasiones, la manipulación se da a través de pactos con la desventaja para los oprimidos. La invasión cultural es una característica más de la antidealogicidad, en donde los oprimidos son concebidos como objetos, mientras que los opresores son autores y actores del proceso. Es una táctica subliminal que se emplea para la dominación y que conduce a la autenticidad e inautenticidad de los individuos. Contraponiéndose a lo expuesto anteriormente, aparece la colaboración como una forma de emancipación del pueblo, pero esta no implica la existencia de un líder mesiánico, sino a través de la comunión entre las masas quienes interactúan y se comunican con el compromiso mutuo de luchar por la liberación, descubrir el mundo, no adaptarse a él, ofreciéndose confianza mutua de tal manera que se alcance una praxis revolucionaria. Además de la colaboración, se requiere de unión para realizar un esfuerzo común que conduzca a la liberación, lo cual implica una forma de acción cultural que enseñe el qué y cómo de la adherencia a la causa revolucionaria, pero sin caer en la ideologización, sino descubrirse a sí mismo como lo que es realmente una actividad humana. La acción dialógica también requiere de la organización para evitar el dirigismo ideológico. Es un elemento constitutivo de la acción revolucionaria, misma que implica conexión entre la acción y la práctica. Para que esta acción se realice, debe estar presente la disciplina, orden, objetivos precisos, tareas que cumplir y cuentas que rendir ante sus semejantes. De ninguna manera se trata de una actividad anárquica, sino el despertar para liberarse de la opresión en que se encuentran. La última característica de la acción dialógica es la síntesis cultural, que se da simultáneamente con la investigación temática, puesto que pretende superar las acciones opuestas emprendidas por los opresores, es decir, va más allá de la inducción, por lo que se trata de la fuerza de su propia cultura como un acto creador que los reivindica con otra visión acerca del mundo. Pedagogía del oprimido, sin duda uno de los libros más importantes para todos aquellos que estamos inmersos en el terreno de la educación.